hola chicos hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos para mostrar cómo hacer dos vídeos en 2.0 pero en rectangular porque en este en el dúo de cortes se puede encuadrado y en óvalo creo en cambio en el ice screen recorder se puede rectangular ovalado círculo y rectángulo creo o me faltó cuadrado bueno en esos cuatro en cambio en el otro se puede de dos maneras vamos a mostrar cómo se hace vamos a los ajustes porque yo estoy usando otra aplicación para grabar vamos a mostrar cámara hay las muestras versión está la de genóvalo la puedes hacer circular óvalo la puedes cambiar en cuadrado la puedes hacer rectangular cuadrado es acá está para mostrar los toques o sea ven eso opciones para detener el vídeo en cambio ejemplo en el mío está agitar o sea que tienes que agitar bueno espero que les haya gustado el vídeo pueden suscribirse y darle like y entonces chao